Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular y bueno, pues más que nada me gustaría ver si Rafa nos puede hablar un poquito de cómo se han difundido los complotes de los que vive Pati Navidad con este tema de la política. Jefe, usted que es un hombre más letrado en este tema, pues es el mejor en este equipo para hablar de ello. No, simplemente leí una columna. Mira, para no hacer muchos hoyos, recomiendo que lean la columna que ayer se publicó en el financiero que se titula Los tres ejércitos de Donald Trump, que escribe el periodista Pablo Ideas, que tiene una tendencia muy clara pero que explica muy bien esto sobre ejércitos internéticos que existen para generar caos al difundir supuestos complots de supuestas mafias mundiales, etcétera, y que se dice está controlado por grupos allegados al presidente Trump y que eventualmente podría generar algún descontrol y caos en este marco de elecciones. Entonces, se los repito, es Pablo Iriart ayer en el financiero y se titula Los tres ejércitos de Donald Trump. Pueden creerlo o pueden no creerlo, pero siempre está bien leer, Gabo. Adelante. Claro. Y bueno, cerrando este tema, me gustaría pasar, jefe, al siguiente tema porque, fíjense que yo platiqué con Cecilia Galeano y resulta ser que hace unos días alguna compañera del medio le tomó una foto cuando se presentó en esta obra El marido perfecto, que está en el Teatro Insurgentes y ojalá que lo vayan a ver, pues resulta ser que le tomaron una foto que estaba con un amigo y con ese amigo lo compararon con Leo de Lozán, que es el esposo de Sandra Echeverría y él muy tranquilo, pues, se fue a comer con Cecilia, que es su amiga, que se llama creo que Jorge el Chavo y hacen una historia, unos medios de comunicación de que vieron a Cecilia con el esposo de Sandra Echeverría saliendo afuera del teatro por ella y se la llevó a comer y todo el rollo. Entonces, toda la semana pasada, Cecilia recibía mensajes de fans de Sandra Echeverría donde la llamaban, quita maridos, golfa, eres de lo peor, mujer de la calle, casi cabaretera, horrible, horrible, horrible y yo me percaté de esa situación y entonces le escribía a Cecilia, Inge, te voy a pedir si puedes reproducirme el audio que te acabo de mandar con el tiempo 5.30 más o menos y la verdad es que Cecilia, yo la quiero mucho y le dijo, oye, flaca, fíjate que estaba viendo esta situación y me gustaría, pues, que me compartieras ¿qué es lo que está pasando? Y me dijo, sí, con gusto, ven al teatro, te veo a las 3 de la tarde llego, que por cierto llegó ella 20 minutos antes que yo, tache por mi puntualidad más bien, tache ella porque es demasiado prevenida, o sea, llegó 3.32 y yo llegué 3.50 y tantos cuando me había citado a las 3 y me dice, es que me adelanté, entonces platicando con ella pues sí estaba un poco sacada de onda porque pues no está padre que te empiecen a crear una historia que no existe, ¿no? Solo porque una periodista se confundió, le tomó una foto con un chavo que es alto, que parece como Leo, pero no es Leo, hasta me dijo el nombre de este cuate que de hecho la llevó al funeral de Magda Rodríguez, para esta persona que publicó esta nota que está al pendiente y compare la fotografía. Entonces platiqué con Cecilia Galeano de esta situación y esto fue lo que nos compartió querido Inge para ver si nos puedes dar play a este audio. Escuchemos a Cecilia Galeano. Y la gente se compra la primera, aunque lo demostré con fotos y todo, se compra la primera y es muy fácil agredir por las redes sociales ahora. Entonces la verdad, siempre me río porque no, al contrario, no tengo nada que esconder, entonces... Pero creció mucho esto, porque yo te di, de verdad, veía cómo te escribían las fans de Sandra Echeverría, muy fuerte. Sí, la verdad es una lástima, porque es lo que yo dije en el Instagram, ¿no? Es tan fácil agredir y ni siquiera están viendo lo que están diciendo, ni siquiera es verdad. Es otra persona, es otra cosa. Es un chisme que, bueno, que la gente se ve que no tiene nada más que hacer que agredir y también entiendo que a lo mejor puede ser que es el momento que estamos viviendo en donde todos estamos como muy cansados, estresados, y la agresión es la parte más fácil de dar amor, ¿no? Claro. Ahora, ¿Sata te contestó algún Instagram, quizás, de todo? No, porque no era necesario tampoco, es como yo lo dije, o sea, no es que sean unas personas que yo conozco o que pueda tener una parte, una amistad o algo, entonces no hay manera. Aparte, yo compartí con ella un programa, la cual me cayó increíble, me parece una tipaza. Leo lo conocí solamente una vez por haber ido a Miembros al Aire hace mucho, y me parece una familia hermosa. Bueno, ella lo dice claramente, ¿no? Ella lo demostró con fotografías en sus redes sociales, de hecho hizo un live donde decía que no se valía lo que estaba pasando, pero los ataques eran constantes y ya ve que en redes sociales la gente anda muy alterada con esto del COVID y del encierro en casa. Mira, se define, es una mujer hermosa que no tiene la necesidad de andar metiéndose con los maridos. De otras amigas actrices. Aparte, yo creo que ella puede andar con quien ella quisiera, si es que tuviera deseos, ¿no? Me parece una barbaridad. Qué bueno que existen las redes sociales, porque antes no tenían manera de defenderse los artistas, Gabo. Pues sí, pero también la gente igual es una irresponsabilidad que un periodista, si lo publicaste mal, existe algo que se llama, pues te tienes que retractar, ¿no? Yo he publicado cosas que me he equivocado y he tenido el valor de decir, perdón, la cajetié, me explico, o sea, la regué, se me chispoteó, como dijera el Chapulín Colorado. Pero hay periodistas que para estar montados en su macho no reconocen que se equivocaron. Y que eso está muy mal, porque aquí siembra la duda en Sandra Echeverría si su marido es fiel, ¿no? No, aquí deja mal a una mujer. Y curiosamente, es este lema que yo siempre he criticado, que las mujeres se matan entre mujeres, porque las grandes fans de Sandra Echeverría, que llamaban Zorra, Quitamaridos, Cabaretera, a Cecilia Galeano, eran mujeres y cuentas reales. Ahora, Sandra ya le envió un mensaje a ella, diciéndole que no se preocupara, y la verdad creo que le afectó mucho a Cecilia este tipo de boberías, ¿no, Gabón? Pues no, no, la flaca está concentrada en otras cosas, ahorita anda súper activa con esta obra de teatro, que la verdad me da mucho gusto verla, pues con todo. Ojalá y la gente vaya a ver El Marido Perfecto, que está buenísimo. Todo esto con, con, la obra es buenísima, divertida, a mí me encanta, soy muy fan de lo que hace el señor Rubén Lara, y sobre todo porque es parte igual de nuestro equipo, porque es tan, tan lindo con nosotros, que bueno, yo le digo al tío Rubén, y les, les está yendo muy bien, jefe, y a ellos cada semana, cada semana Cecilia tiene que llevar una prueba de COVID-19, ya sea que una semana se hace la del PCR, y luego la otra semana se hace la de sangre, entonces porque no vas a estar gastando dos mil pesos cada semana, ¿verdad? No, y aparte de, te va a doler muchísimo la nariz, imagínense, pero es parte de las medidas sanitarias que están teniendo en esta obra de teatro para el elenco. Oye, Gabón, pero ¿no crees que sería muy bueno que así como la gente tuvo el valor para ir y ofender a Cecilia, también lo tuviera para ir y disculparse, ¿no?, especialmente después del mensaje que le envió Sandra, ¿no? Digo, sería un acto de civismo. Querido Joel, lo que pasa es que las redes sociales son el reino de los anónimos y de la impunidad. Digo, la verdad es que ya en la cultura que debemos tener de redes sociales, eso no debemos esperar, que alguien se vaya a disculpar, la verdad es que no lo hacen con la... no tiene la menor intención de no afectar a alguien. Claro, sí, o sea, no pasa, pero no tendríamos por qué normalizar, ¿no?, a estas alturas no tendríamos por qué normalizar las ofensas o las agresiones a través de las redes, sobre todo cuando están basadas en una mentira, en un invento. Bienvenido al mundo, así eso sí pasa todos los días. Bienvenido al mundo, pero también bienvenido a que tú no te dejes, ¿no?, o sea, y que si tú, yo insisto, si tú en redes sociales sientes con la libertad de agredir, de insultar porque nadie te ve, pues qué cobarde de tu parte, también existe, o sea, los fans que ahorita insultaron a Cecilia deberían de pedir una disculpa, así como Sandra aclaró esta situación, es lo que yo digo. Ahora, la mejor arma que tiene Cecilia es ella misma, una mujer que la ves chambear, que es incansable, y que es hermosísima, digo, eso, ¿qué más defensa necesita que eso? Y la segunda mejor defensa, pues, es no hacerle mucho caso, ¿verdad, Uy, juez? Sí, sí, totalmente. Juelito, Rafa, ¿tienes alguna noticia que quieras compartir? Ah, pues, este, eh, podemos comentar la llegada de Disney más la próxima semana a México, bueno, el 17 de noviembre, ya anunció sus paquetes, y esto tiene que ver un poco con cómo nuestros gigantes de la televisión en otras plataformas están llegando a México, y pues las empresas mexicanas se tienen que aliar, ¿no? Esta llegada de Disney más a México me hacía pensar mucho, por ejemplo, en los premios que adivinó, ¿verdad que fueron, creo, el sábado? Fueron, es así, ¿no? Este, querido Joel y Gabón, ¿están ahí? Sí, sí. Bueno. Así es el sábado. Ocuparon ni siquiera un lugar en tendencias de Twitter, llamó mucho más la atención el lamentable fallecimiento de Magda Rodríguez. Y a lo que voy es que estamos teniendo acceso ya a una gran cantidad de producciones en plataformas espectaculares. Rafa, vamos a una pausa y regresamos, ¿te parece? Ok. Listo, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular, y bueno, vamos a leer un poquito a los, a nuestros, a nuestros conocedores de radio que nos escuchan todos los días. Por supuesto. Y, bueno, jefe, le están tirando, déjeme decirle, dice, Darqueto, dice, ¿cómo me choca que Rafa demerite las notas de Gabriel con que son cosas insulsas o banales, dando a entender que son peleas infantiles, cuando se le dio pie para que expusiera un tema relevante de política? No entendí. Oye, Gabo, pero explícame, ¿a qué se refiere? Porque yo no entiendo. Yo tampoco entendí. Yo creo que se refiere... Pero aparte tú no entiendo ninguna nota tuya, ¿o sí? ¿Qué dijo de Cecilia? No, de Cecilia habló de... No. No sé. No sé. Bueno, que nos aclare el punto, Darqueto. Que nos aclare Darqueto, exacto. Dice Marquito. Me encanta el programa, me encanta cuando Gabo ya no tiene notas y le envía notas a los demás. Obvio, chiquitín. Este... Preguntan, Juelito, sobre la audiencia de Masterchef, que si consideramos que fue buena. Preguntan sobre Hexatlón, que ya se filtró la expulsada de esta semana. Oye, Gabo, ¿crees que fue buena la audiencia de Masterchef? Yo pienso que sí, porque es una propuesta diferente frente a... Me parece que tenía en frente la Rosa de Guadalupe, pues que es una emisión que tiene muchos años en Canal 2 y que es probablemente exitosa. Pero una nueva propuesta como Masterchef en viernes en la noche, que alcance casi un millón y medio de televidentes, me parece un acierto. Lo puede ver la familia y me parece que es atractivo para los anunciantes, Gabo y Joel. Pues, siendo honestos, Hexatlón llega a los dos, trescientos, dos, cuatrocientos, dos, quinientos los viernes. Me explico. Entonces, sí, sí, sí brincan los números. Pero no puedes llenar de Hexatlón todas tus barras, ¿no? Digo, algo que hay que alabar de las televisoras nuevas, imagen a teca, es que intentan cosas nuevas para diferenciarse del gigante que teiza, que tiene décadas en este negocio. Y hay que dejar claro que el rating de Masterchef siempre ha sido de un millón, y bueno, no, alguna temporada que fue la de Maru y cuando salieron las brujas, estaba en dos millones y tanto, pero siempre se ha mantenido en uno cuatro, uno seis, uno ocho, pero en los domingos. Entonces, los viernes, recordamos que este viernes también la gran mayoría de las personas salió, y yo soy uno de esos casos, ¿no? Que ya les platicaba justamente que tenía otros compromisos, como muchas personas, que no prendieron la televisión el viernes. Entonces, yo creo que ahorita fue como la calentadita del programa, y este viernes ya la gente lo va a sintonizar más. Gabo, además hay que ver muy bien que es un auditorio de calidad para un segmento específico de gente que le gusta la cocina, que son señoras o señores con su familia, y es atractivo para los anunciantes, porque la gente que ve Masterchef sabe claramente a quién va dirigida, ¿no? Sí, 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 sí. Yo insisto, yo me atrevería a decir que, uno, seguramente los ejecutivos de Azteca sabían perfectamente del riesgo que tenían en cuanto a la audiencia al momento de programarlo en un horario nuevo, en un día nuevo, totalmente eso por un lado, ¿no? Y por otra parte, bueno, el viernes, efectivamente, bien dice Rafa, pues hay un público telenovelero, por ejemplo, me cuento entre ellos que, pues difícilmente va a cambiar la telenovela, ¿no?, por seguir otro programa, ¿no? Sobre todo cuando tienes la opción, por ejemplo, de ver Masterchef, en este caso, en las plataformas digitales, que sabemos que el canal oficial de Master, pues lo sube inmediatamente, Rafa. Sí, es lo que decíamos, Televisa, entre uno de sus grandes privilegios, es el que tiene el hábito de la gente, ¿no?, que desde bebitos y de niños y de adolescentes y adultos, y ahora de viejitos, pues han crecido viendo Televisa, y se han habituado a sus contenidos. Entonces, yo creo que cada compañía tiene sus méritos, y en lugar de estarlos demeritando y atacándolos, yo creo que hay que reconocerlos, ¿no? Ojalá les fuera mejor a todos para que hubiera más trabajo para todos, querido Juan. Ojalá todos tuvieran los cinco millones de cocos, Rafa, por ejemplo, ¿no?, del domingo, ojalá. ¿Tú cinco millones? Sí, la audiencia que yo leí en las redes sociales, lo digo, en las redes sociales, es de cinco millones de televidentes, seguramente en un ratito más que venga. Que nos alcance a flor, bueno, pues ya iremos desglosando programa por programa del domingo, pero sí, lo que yo leí es que eran cinco millones de espectadores, ¿eh? Oiga, compañeros, ¿les parece bien si completamos la nota de la llegada de Disney a México? Sí, por supuesto. Pero le entran a la polémica, ¿no?, porque si no, pues qué chiste que es. Lo que estábamos comentando es que Disney ya anunció que llega a México el 17 de noviembre, llega aliada con lo que sí, sí, pero anunció que por todo un año se pueden pagar 1.359 pesos por 12 meses y se pueden disfrutar hasta en cuatro pantallas, lo cual me parece muy bien porque al mes son 113 pesos contra el doble que cobra, o más del doble que cobra Netflix, que son como 266. Y Amazon Prime, aunque es un poco más barato que estas, pues si quieres contratar HBO y otros canales, tienes que ir pagando más y más y pues finalmente te sale casi igual de caro que Netflix, ¿no? Entonces, sí, adelante, Rafa. Bueno, lo que sucede, Rafa, creo yo, es que precisamente Disney sabía perfectamente que si no entraba, que si no llegaba a competir con un precio sumamente atractivo para la audiencia, pues tampoco iba a tener un mercado tan fácil por el porcentaje de público que ya logró Netflix primero y ahora Amazon, que me parece que incluso está rebasando la popularidad de Netflix. Es una gran estrategia, en realidad. Podemos ver la experiencia que han tenido en Estados Unidos. En Estados Unidos se lanzó en noviembre del año pasado, ¿sí? Y allá, pues, siguen abajo de Netflix. Netflix llega al 56% de la población en Estados Unidos, YouTube al 44%, Amazon Prime al 41%, Hulu, que es una plataforma de Disney, llega al 33% y Disney más llega al 21%. O sea, aun cuando también entraron con precios baratos allá, pues tienen que estarle rebando porque la competencia está bravísima, digo, podemos ver las grandes producciones que Netflix haciendo igual en Amazon Prime, podemos verlo con HBO y todo. Entonces, la competencia no es fácil. Y a eso iba yo hace rato, a que la televisión mexicana, pues, está enfrentando, ya no es el canal contra el 1 o 13, ni contra el 3 de imagen. Ahora es contra todas las plataformas de televisión de paga, contra las pantallas de internet o de redes sociales. Entonces, la competencia está durísima. Y por eso yo hacía alusión a los premios TV y novelas, que este sábado pienso que pasaron sin pena ni gloria porque es un esquema anticuado que a la gente ya no le interesa mucho ver. O sea, la gente ya sabe que son unos premios de una compañía que se premia a sí mismo. Que son los premios como de una tienda impactamental que premia... Como los de la escuelita, ¿no, jefe? ¿Perdón? Como los de la escuelita, que los premios de la preparatoria y de la secundaria. ¿Así es? Sí, se premian a sí mismos, lo cual no está mal. Pero si ellos quieren competir, pues, tendrían que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y no me refiero a premiar a todas las televisoras, pero tendrían que hacer cosas diferentes. Yo no le hallo ningún chiste a ver que siempre ganan los mismos. O sea, ahora la gran noticia es que no ganó hoy y que ganó el programa de Faisi, el de Canal 5. Me caigo de risa. Me caigo de risa. Esa fue la gran, entre comillas, noticia. Eso no tiene ningún chiste, ¿no? O sea, antes sí podíamos decir que conquistábamos China y toda Europa y que en Italia era la locura, no sé qué actriz. No es cierto, no es cierto. O sea, en cada país tienen sus presencias muy particulares. Y si queremos hablar de grandes series y grandes producciones, pues, lo primero que tenemos que mencionar son las grandes productoras mundiales, ¿no? O sea, la televisión mexicana se ha hecho localista y sí, ha tenido que buscar alianzas para poder seguir compitiendo. Yo honestamente creo que los streaming hoy en día se han vuelto súper básicos, ¿no? Hay gente que de hecho ya nos contrata el sistema de cable y prefiere tener el streaming con el internet en casa y punto. Pero también la economía en nuestro país, perdóname, pero no está para que paguemos ni el Disney, ni el Netflix, ni el Amazon, ni el Shushushushashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashah. O sea, a mí, por ejemplo, de Netflix pago ciento sesenta, de Amazon ciento y tantos. O sea, imagínese si contrato el de Disney tane quinientos pesos o cuatrocientos y tanto por tres plataformas y luego el tiempo... En el teléfono. En el caso, no me da. O sea, creo que no... ¿El teléfono? ¿Perdóneme? más tu teléfono más el teléfono jefe imagínese, entonces está padrísimo que haya muchas opciones, bendecidos los que pueden pagar todas las plataformas estas y no bendecidos los que no podemos pero yo creo que Disney pues es sinónimo de calidad jefe a mí me han platicado que ha salido muy bueno en Estados Unidos inclusive un radio escucha me mandó ya su contraseña y me dijo que para que no compre me lo va a prestar, pero yo intenté hacerlo y evidentemente pues como está todavía aquí en México bloqueado no puedes verlo hasta a partir del 17 como usted lo acaba de decir claro si hablas de Disney hablas de grandes marcas hablas de Toy Story, bueno de Pixar que tiene Toy Story, de Marvel Studios de Lucasfilm que es Star Wars de todas las grandes producciones de años de Walt Disney hay que recordar que ellos son dueños de la ABC compraron la Fox tiene National Geographic que en deportes tienen y es bien pues son unos salvajes, unos gigantes no, a lo que yo voy es que yo siento que la televisión mexicana tiene que apuntar a lo que es la idiosincrasia del mexicano por eso Juan Toy Story es tan exitoso porque entiende muy bien por dónde tienen que ir las cosas Rafa dicen que dice perdón no más perdón que te interrumpa pero los radioescuchas nos están corrigiendo de que ganó la máscara mejor programa no ganó hoy ni el programa de Faisy yo no sabía eso la verdad es que como dijo Rafa no lo vi fui a hacer una guardia pero gran parte de las entregas fue a través de pero bueno ya nos agarró el tiempo vámonos a una pausa comercial y en el siguiente bloque nos encontramos con Flor Ok Bueno pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular ¿en qué se quedaron compañeros preciosos? cuéntenme Lo último que estábamos platicando era sobre la aplicación de Disney que ya llega el 17 Rafa nos pasó todos los detalles y entrábamos en la polémica entre tantas aplicaciones que hay que pagar con los streaming ya no nos va a alcanzar la quincena jefa Pues tienes toda la razón pero además hay que verlas ¿verdad Gabo? por más que uno quiera no hacerlo no estamos informados si no vemos todas las plataformas sobre todo nosotros como periodistas Cierto Sí, por supuesto pero sí te juro Flor que son cada vez más opciones muchísimas opciones ya y la verdad es que como dice Gabo bueno pues sí la inversión es fuerte Flor mensualmente si nos ponemos a ver todas Absolutamente pero bueno justamente para hablar de una de las muchas pero muchas opciones que tenemos hoy en plataformas digitales vamos a darle la bienvenida si les parece a nuestro programa está con nosotros Camila Valero que vengan los aplausos ingeniero que no los oigo eso hola Camila ¿cómo estás? hola ¿qué tal? muy bien ¿y ustedes? encantados de poder conversar contigo y de que nos cuentes de esta segunda temporada de Herederos por Accidente ¿nos cuentas? ay igualmente sí muy contenta gracias por el espacio bueno pues este Herederos por Accidente digo para los que se perdieron la primera temporada que les recomiendo que ya la vean trata de dos familias una mexicana y una española que básicamente pelean por esta herencia ¿no? y se meten en todo tipo de situaciones y de líos de amores desamores y bueno tenemos una cantidad de personajes que están muy muy divertidos y un elenco increíble la verdad tenemos bueno actrices y actores que ya conocemos y que amamos como Maite Perroni Consuelo Duval Norma Angélica y también tenemos mucho talento nuevo que eso creo que está bien padre tenemos a Jorge Caballero muchos actores españoles Mara López Álvaro Fontalba entonces sí la verdad está increíble la serie y esta segunda temporada se pone todavía más divertida dime una cosa Camila ¿en qué tiempo grabaron esta segunda temporada? ¿ya la habían hecho previo a esta etapa COVID o la hicieron ahora recientemente? ya la habíamos hecho por suerte la verdad grabamos las dos temporadas de corrido justo por estas fechas hasta hace un año es decir que pues la libraron ¿no? porque de pronto muchas producciones estuvieron preparadas sí la super libramos la verdad gracias al cielo porque pues sí ahorita muchas producciones se las están viendo negras pero pues creo que había tanta bueno para empezar había mucho material mucha historia de hecho la serie originalmente era de era una temporada nada más que eran capítulos muchísimo más largo y como también para que fuera más ordenado y como para para poder tener más material terminaron siendo dos temporadas y las pudimos grabar todas en ese mismo tiempo y sí pues y por suerte pues las pudimos estrenar ahorita y todo la verdad ha sido un proceso de mucha fortuna para nosotros Camila buena tarde cuéntanos por favor de tu personaje en esta serie qué tal sí claro bueno pues mi personaje es muy muy divertido se llama Master es una chica que entra a la historia porque es novia de Marco que es uno de los de la familia mexicana esta familia mexicana llega a España a alcanzar a Lu que es el personaje de Maite Perroni y descubren que el hijo del que está embarazada Lu es el heredero de esta gran fortuna entonces los mexicanos ahí un poco borrones tratan de robarse esta fortuna entonces mi personaje es la novia de Marco y ella llega sin saber nada de la fortuna en realidad es lo último de sus preocupaciones pero más bien porque es extremadamente celosa y obsesiva sobre su novio entonces ella llega a la historia a partir de que no entiende por qué se fue del país y que no le contesta el teléfono y ella pensando que le está poniendo el cuerno va y lo alcanza a Madrid y ya y ahí se empiezan a meter en una cantidad de líos porque Marco su novio quiere empezar a ser actor y ella le ganan horrible los celos entonces le arma unas que que bueno nos morimos de risa oye Camila pues yo quiero decirte que eres nieta de una de las favoritas y de las consentidas de este programa que es Cidia Pasquel amamos a tu abuelita dime una cosa dime una cosa tú de alguna manera por tu apellido estás desligada un poco de la dinastía de la dinastía final ¿es por alguna razón en especial? una perdón ¿me repites esa última? por alguna razón en especial como que tú eres la que más apartada siempre está de la dinastía no porque no esté cerca de ella sino porque no de pronto no te relacionamos mucho con la familia pues la verdad es que ha sido así un poco porque así lo he querido y no por en el sentido de que pues yo quiero que me conozcan por mi trabajo ¿sabes? y quiero que me conozcan por los personajes que hago por mi persona por mi personalidad por las cosas que haga que logre en mi carrera y en mi vida personal y todo y este entonces por lo tanto he querido hacerme un nombre que fuera mucho más propio y pues al final también digo mi nombre mi apellido perdón es Valero ¿no? que por mi papá Pablo Valero y creo que eso me da cierta pues distinción y no no en un sentido como de superioridad y muchísimo menos yo a todas las mujeres de mi familia las veo para arriba pero sí desde que decidí dedicarme a la actuación quise dejar eso muy en claro y también hacer mi propio nombre y también pues un poco luchar con el prejuicio de que por venir de una familia de nombre todo lo todo lo tengo resuelto todo me viene fácil porque pues no creo que las cosas las he me las he ganado por mi misma y las he luchado entonces entonces sí 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 yo es por eso Camila es que de hecho en realidad para ustedes que son herederos de grandes apellidos en la industria del entretenimiento a veces esa circunstancia resulta hasta un poco adversa para sus carreras ¿no? ¿cómo lo has vivido tú esa parte? claro pues sí digo por un lado ha sido una una ventaja y una fortuna en el sentido de que pues mi mamá mi papá mi abuela todo pues ya conocen conocen a gente están familiarizados con ciertos directores y así y por ejemplo ese fue el caso de cómo me gané mi primer papel que con Manolo Caro gracias a la relación con mi mamá en ese sentido sí he tenido mucha ventaja y también pues aprendí desde muy corta edad cómo relacionarme en el medio cómo desenvolverme entonces sí de esa parte ha sido una gran ventaja lo que sí es un poco no sé si una traba pero que ha sido más un reto para mí bueno uno la parte de los prejuicios ¿no? que les comentaba un poco que pues la gente puede ser muy prejuiciosa y por relacionarse con una familia que ya tiene que tiene un nombre y que tiene cierta fama entonces hay ciert yo creo que hay ciertos prejuicios en contra de mí de que seré de cierta forma que igual me creo mucho o soy mala persona o algo así o como que todo todo se me ha que el paso se me ha abierto de forma muy fácil y pues no entonces esa ha sido la parte que la verdad me ha costado trabajo luchar con esos prejuicios y pues nada hacerme de de mi propio nombre sin sin ser siempre la hija de o la nieta de yo creo que yo creo que lo has logrado Camila he seguido de cerca lo que has hecho y por eso te hacía yo la pregunta porque realmente has dado tus propios pasos a pesar de que estás en medio de una gran familia muy querida en nuestro país tú estás haciendo tu propio camino y de alguna manera te percibo independiente y eso es padre para ti o sea te lo digo desde afuera te percibo muy amorosa con tu familia muy cercana en los momentos importantes pero a la vez muy independiente Camila y eso es bueno ay muchas gracias pues sí sí me he esforzado por eso y claro que siempre sin olvidarme de mi familia pero en el sentido personal ¿sabes? manteniéndolos muy cerca de mí justo en los momentos importantes muy cerca de mi corazón y presentes en momentos difíciles y en triunfos pero sí en el ámbito profesional tratando de abrirme camino sola dime una cosa antes de despedir ¿en qué cadena vamos a poder ver esta segunda temporada de Herederos por Accidente Camila? la pueden ver en Claro Video ahí están ya las dos temporadas por Claro Video estaremos súper pendientes ¿algún proyecto en puerta? sé que son tiempos de pandemia pero bueno ustedes siempre se las ingenian sí ya sé pues sí digo son tiempos muy difíciles no pues ahora digo tratando de que la gente vea esta segunda temporada de Herederos por Accidente la verdad es que nos fue muy bien con la primera temporada entonces y creo que con esta segunda también los números van muy bien y pues nada esperando a que las cosas retomen digo sí como dices son tiempos muy difíciles pero ojalá haya pronto pronto seguramente Camila muchas gracias por haber estado con nosotros y seguimos de cerca tu carrera ay muchísimas gracias a ti Camila Valero con nosotros en Fórmula espectacular compañeros que siempre que hablamos con Silvia se siente muy orgullosa de sus nietas siempre lo dice ¿no? ella se siente muy orgullosa de los logros de cada una de sus nietas pero pues con esa abuela ¿no? y con esa mamá pero la más culeca la verdad Flores Doña Silvia Pinal ¿eh? sí bueno pues es que la dinastía es grande bueno vámonos vámonos a la pausa y regresamos en un instante con las audiencias Joel ¿ya las diste? muy bien no 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 estamos esperando con las audiencias regresamos en un instante no te vayas oye que buena canción Flor me gustó me gustó esta canción no sé dije es Ada Ana Larson se llama Sara Larson me dice el ingeniero Love Me Land ok oye me encantó esta canción apenas y para este martes de frío porque en la mañana estábamos a 7 grados en la ciudad pero bueno para entrar en calor muchachos y bueno equipo ¿quién está con nosotros? ¿quién nos acompaña todavía? yo sigo aquí ah perfecto perfecto compañeros rapidísimo comentarles fíjense que el licenciado Pous a Guillermo Pous pues ha declarado que su cliente Vicente Fernández Jr tendrá que ir a a una audiencia por la denuncia que tiene por abuso de menores pues por parte de de la señora Karina Ortegón su ex mujer me parece que cuando él tendrá que ir a a esta audiencia será en el mes de diciembre según ha adelantado el licenciado Pous que además Rafa esta mañana también daba declaraciones respecto a una posible acción por parte de Araceli Arámbula Rafa sí los espectáculos lamentablemente se han convertido en un coliseo de pleitos conyugales familiares y demandas ojalá esto tenga un desenlace que no afecte a los niños y sí lo de Araceli Arámbula que comentas que ayer el licenciado Pous en Venga la Alegría comentaba que ella se ha acercado a él y los conductores Horacio Ricardo desde luego conjeturaban de que pudiera tratarse probablemente de alguna demanda por cuestiones de las tensiones alimenticias o ese tipo de cosas querido juez es un asunto que lleva años y desde hace ya bastante tiempo conocemos de la situación que incluso la propia Araceli a pesar me parece que pues de ella misma pues ha salido de pronto a ventilar cuando ella cree conveniente o necesario hablar del tema no es siempre porque de pronto tú llegas y le preguntas a Araceli de ese tema y no te habla pero cuando ella quiere Gabo ella misma ha sido la que ha sacado el tema a reducir Gabo creo que no lo tenemos ahí está ahí está mi Gabo cuéntanos ahí es que la verdad yo siento que hablamos ya de Pous como si fuera ya una celebridad ¿no sientes? bueno es que es el abogado de las celebrities bueno es que Pous es Juan Gabriel y es ahora Araceli por cierto para seguir con noticias del licenciado Pous Fernández que la gente ya está harto de esto Juelito mejor hablemos de Sabrina con su mirada de gato tranquilo espera concluyo con esto porque también ya es un hecho que la marca Juan Gabriel empezará a trabajar los próximos en los próximos meses perdón con diferentes productos diferentes lanzamientos que ya se están preparando hace algunos días lo que dijeron en Mentaniano ¿no? sí exactamente hace algunos días pues se firmó un convenio con tres empresas de management importantísimas en Estados Unidos pues que han construido las carreras de figuras como Michael Jordan por ejemplo se han encargado de capitalizarlas entonces yo creo que el próximo año precisamente en el marco de los 50 años de Juan Gabriel pues vamos a ver bastantes noticias alrededor del tipo de Juárez pues sí pues sí pero yo insisto que ya hablamos demasiado de Pox Juelito ya mejor ahora que tienes contra Pox las estrellas dejan más dinero muchas veces después de que han muerto es el caso de Michael Jackson que en la empresa Sony ya les asustaba reciben sus llamadas porque siempre les pedía dinero prestado estaba tan quebrado y tan desorganizado que ya les debía un dineral a su disquera y cuando él se muere pues ya pueden reorganizar todas las finanzas y ya todo el dinero que entraba pues se quedaba en las cuentas y no era para pagar reudas la huyfuelta claro en México yo creo que en ese sentido las figuras o las compañías quizás no han sabido capitalizar del todo a a a los famosos que que van perdiendo la vida ¿no? por ejemplo yo no he visto que que la figura de José José haya realzado sus 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 recolecciones en cuanto a regalías y todo esto vaya si en un momento cuando Mere José José fue un boom ¿no? y si vimos ese disparo en los en las escuchas en las reproducciones pero después Rafa pues otra vez todo volvió a la normalidad y ahí quedó todo ¿eh? me parece que en ese sentido se desaprovechó la figura del príncipe oigan me dejan hablar de Sabrina para que les platique lo que se va a hacer ahora pues fíjese que Sabrina se quiere hacer una cirugía para que tenga una mirada de gato resulta ser que ella fue invitada a un programa de cirugías en Estados Unidos ya ven que ella radica ahí y ella iba con toda la intención de hacerse así como cuando te haces el chino en los ojos que es literalmente el ojo hacia atrás pues llegó con toda la actitud para someterse a la cirugía y oh sorpresa que le dicen los médicos en Estados Unidos que ella ya no puede operarse más en ese país ¿por qué? porque está poniendo demasiado en riesgo su salud su cuerpo más que nada y entonces Sabrina está buscando aquí en México un doctor que le pueda ayudar literalmente a hacerse los ojitos hacia atrás porque jura ella que siendo un poquito chinita se va a ver más sexy recordemos que Sabrina lleva más de 16 operaciones en las bubis y lleva 50 cirugías en el cuerpo entonces pues ya creo que su piel ya ni es piel porque entre tanta estirada de adelante y de atrás porque tanto los implantes del trasero como la bombita que tienen las bubis porque ella se llena justamente la bombita con agua y por eso se le ven grandotas pues sí se ha preocupado mucho a los doctores que la iban a atender en Estados Unidos porque consideran que esta mujer ya ni una más puede ni una más puede y no debe sobre todo por su cuerpo ¿qué opinan compañeros? pues ojalá pues ojalá que en México también los doctores vayan por el mismo rumbo porque no me extrañaría que de pronto algún médico en el afán de brillar pues pudiera aventarse una cirugía más la piel de Sabrina desde hace ya varios años no puede más milagrosamente ha resistido pero pero sí está bastante vulnerable Rafa bueno Sabrina le causa espanto a cualquier médico serio porque la verdad es que es arriesgarse no lleva tantas cirugías que no sabes qué riesgos puedas correr si la operas y hoy me parece totalmente lógico que no quieran operarla más bien necesitaría un psiquiatra pues la dismorfia existe que es justamente este complejo que tienen las personas que ya exceden esta onda de las cirugías ¿qué opinas Flora? pues yo opino que ella ya necesita tratamiento psicológico Gabo porque querer más más y más cuando ya toda la parte médica le está diciendo lo contrario yo creo que sí ya requiere de ayuda psicológica y tal vez ella no se ha dado cuenta de eso ella siempre ha pensado que que le gustan las cirugías pero nunca se ha puesto a pensar qué tan adicta es a las cirugías ¿no crees? porque ella te habla con mucha naturalidad del tema Gabo sí ella lo tiene muy dominado muy muy dominado la verdad pero pues mira Flor tú sabes que hay muchas personas que están obsesionadas y yo creo que Sabrina siempre hablamos de las cirugías que es lo que lo que le genera amor o a la gente ¿no? claro claro ¿vieron las audiencias Gabo? porque ya casi nos vamos no 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 para nada te estamos esperando bueno yo tengo aquí en mi mano Joel la del domingo ¿está bien? ¿es lo que mandaste? te mandé domingo te mandé te mandé los cuatro días querida Flor bueno pero solamente son de Televisa eh no ah ya 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 entendí ya entendí bueno el domingo te digo rápido la importancia que es que tienes la máscara ¿no? si tienes la máscara tuvo tres millones doscientas treinta y seis mil personas fue el eh este domingo y después ay es que está muy difícil así lo siento no sé cuánto tuvo exatlón mira yo creo que había tenido alrededor de los dos millones se reporta que tuvo tres puntos ocho millones exatlón y seis punto ocho millones eh más que nada la máscara ok mira voy a ver las de ayer que las tenemos más más frescas les parece ok primero en su levita por ejemplo al aire con paola un millón sesenta y ocho mil personas hoy un millón seiscientas sesenta mil personas cuéntamelo ya un millón doscientas dieciocho mil personas soy su dueña tres millones setecientas noventa y siete mil personas eh vencer el desamor tres millones ciento cincuenta y tres mil imperio de mentiras dos millones doscientas ochenta y siete mil de las audiencias más bajas de vencer el desamor que regularmente están con tres millones y medio y oye bajísimo imperio de mentiras me imagino que es parte de de lo atípico que pueda resultar el dos de noviembre flor claro vamos a imagen Nacho Lozano trescientas cincuenta y un mil personas sale el sol trescientas veintiséis mil en su primera parte y doscientas treinta y dos mil en su segunda parte de primera mano con Gustavo Álvarez hace cuatrocientas veintiséis mil personas eh tierra amarga altísima novecientas tres mil personas y Tiro Gómez Leiva setecientas setenta y nueve mil personas me llama la atención el caso de sale el sol que que se defiende o sea el público de sale el sol no se movió eh sale el sol tiene al menos ayer tuvo un público fiel a lo que las últimas semanas eh nos han estado presentando en cuanto a audiencia ¿no? efectivamente fíjate que no encuentro las de Azteca se las voy a quedar por ahí deben estar por ahí se las voy a quedar a de ver es que hay que decirle al público que que no son los eh las gráficas eh o el orden que regularmente tenemos esta vez es es una tabla totalmente diferente ¿verdad Flop? no bueno me estoy poniendo no es que no vienen por orden no vienen por orden y no encuentro Azteca 1 7 5 ahí está Azteca 1 ya la tengo a ver eh aquí entrenos 270 mil personas venga la alegría tres bloques 486 mil 499 mil y 530 mil ventaneando 740 mil personas al extremo 1 millón 25 mil personas Exatlón 2 millones 242 mil personas y eso es 1 millón 187 mil personas muy bien ahí está con esto terminamos ya nos vamos gracias Joel Gabriel Rafael buenas tardes a todos los quiero un gusto estar con ustedes gracias ingeniero Iván se quedan con el padre José de Jesús en la señal de Grupo Fórmula felicidades Yaneta Arceo por cierto esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en RadioFórmula punto MX que es que es